Bueno, damos inicio en el parque con una denuncia que se resucionó por amenaza a un masculino mayor de edad, domicilio de Echeverría y Doñera, el cual fue amenazado por un masculino mayor de edad, con el cual posee problemas de antigua data. Esto está bajo la supervisión e instrucción de la Fiscalía 9 de Varadero, pendiente de realizar la tarea de identificar a la persona denunciada y adoptar los temperamentos legales a seguir para con el mismo. Luego también se resucionó otra denuncia de amenazas a un masculino domiciliado en San Lorenzo en 600, donde se hacen presentes dos masculinos mayores de edad, con los cuales posee problemas de antigua data también, y también fue amenazado de muerte por lo mismo, y la Fiscalía 9 también está trabajando en la sustanciación de estas actuaciones para adoptar los temperamentos legales a seguir para con los mismos. Luego se procede a la aprehensión de un masculino mayor de edad en San Martín de Malavia por poseer el intersumbre de vestir un bagullo de marihuana. Las Fiscalías propostan conocimiento de esta situación y dispuso que se le hagan actuaciones por instanciones a la ley 23.737, que es la ley de droga de este paciente, que notifique de la formación de la causa penal, que simplemente recaude legales vigentes y recupere su libertad. Luego se resucionó una denuncia por amenazas agravadas, un masculino mayor de edad en Domiciliano Rodríguez en 1800, donde otro masculino mayor de edad también, exhibe un arma blanca y la amenaza de muerte. La Fiscalía también está trabajando en este hecho, con el fin de lograr la correcta identificación del masculino denunciado a los fines de adoptar temperamenta legal a seguir. También cabe destacar que en hora de la madrugada del viernes el personal policial, juntamente con personas de tránsito, se encontraron varios motovehículos y automóviles por distintas instrucciones de tránsito, ya no identificadas, maniobras peligrosas en diferentes lugares y horarios de esta ciudad. Más que nada para dejar en que aquí que esto fue en la zona de la rotonda de la costanera, como así también en la ruta 41. Normalmente se desarrollan este tipo de actividades por parte de personas jóvenes, como así también en calles adyacentes a la zona céntrica. Y luego el día sábado, en calle Mariano, Mariano y Colombre, se procede a la prevención de masculino en mayor edad, el cual posee un pedido de captura activo, a requerimiento del 8 y 7 de San Pedro, por el delito de hurto del año 2019, que anotiza la fiscalía solicitante de esta situación, la cual dispone, bueno, aunque este masculino, tras cumplimentar el cargo legal de Vicente, recupere la libertad, expusando que este masculino se presente a primera audiencia con el fin de regularizar la situación. Después, en calle San Martín y Gallo, desde media, se procede a la prevención de masculino en mayor edad, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta, chileres más, sin dominio colocado, contratándose en la presentación y verificación del rodado que la numeración del motor se hallaba suprimida, no así la numeración de cuadro, el cuadro no posee ningún impedimento legal, según la numeración registral, pero en virtud de que, a reserva de la numeración del motor, se da aviso a la fiscalía en turno, que es la fiscalía 9, y, dándose inicio a la presión encaraturada, en que es un artículo de 89, y se hace el Código Penal, el cual habla, más que nada, de la adulteración o supresión de numeración registral de títulos y de fines. La fiscalía también dispuso que, se presenten en precaución de legales vigentes, se lo perguen a la libertad del masculino que se movilizaba en la moto, y, bueno, el rodado permanente ha secuestrado en esta, hasta tanto se realiza en pericia en el año. Luego, en calle Rodríguez y Támez, se procede a la prevención de masculino en mayor edad, a quien se prenda de vestir, se le secuestra a dos agullos de sustancia con porcas y mil marihuanas. La fiscalía 9 adoptó la misma medida que en el caso del masculino anterior con el tema de los estupesacientes, es decir, que se dio inicio a la causa ilegal, se lo notificó de la misma, se presentaron en precaución de legales, y, a posteriori, recuperó la libertad. El día domingo, no era la madrugada, se procedió al cierre del local, el bar, ubicado en calle San Martín, a mil, en virtud de que, bueno, que este bar, este lugar, mejor dicho, estaba funcionando como bar en primera instancia, con la mitad de capacidad de las personas, como lo reúna el decreto de emergencia de salud de esta ciudad, pero luego se constató que estaba empezando a funcionar como hueliche, razón por la cual se reúna el cierre del mismo, la gran nacional tan pertinente, y, tal vez, interés en el juzgado de falta local, para adaptar los temperamentos legales a seguir, después de que se estaba incumpliendo este decreto de emergencia sanitaria. Luego, en calle Mariano Moreno y Carrasco, se procede a la aprehensión de un masculino mayor edad, que antes de hacer captura activa, por el derecho de encubrimiento, solicitó de la Fiscalía Número 2 de Jara de la Urbana, de la año 2014, poste a un conocimiento magistrado que solicita dicha medida, dispuso a que este masculino hizo un requisito ilegal para notificaciones futuros, como si también se cumplen entre casos legales, se le otorga la libertad, y como así también se le notifique que debe comparecer a dicho estrado con el fin de regularizar la situación. Luego, en calle Anchorena y Medrano, de este medio, se procede a la aprehensión de un masculino mayor edad, a quien en la prenda del Fiscal se le secuestra un bagullo de marihuana, también obra de la manera de los casos anteriores, se notifica la promoción de la causa penal, se realizan los sentimientos del Estado ilegal y vigente, y a posteriori se le otorga la libertad. Luego se recepciona una denuncia por amenazas del masculino domiciliado en Saavedra en el 2019, donde se hace presente otro masculino mayor edad que es la amenaza de muerte. Esta persona sería una llegada a la familia, y tiene problemas ya de larga data, y que bueno, la fiscalía está de 9, el doctor Gómez, está mandando la directiva próximamente para adaptarlas enteramente legales a seguir para conocer masculinas. Y bueno, después tenemos lo sucedido en calle Arauz y Rodríguez, donde se estaba llevando a cabo una reunión de emergencia, una reunión, mejor dicho, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus por autoridad de la municipalidad local, donde por mediante las 22 horas se habrían apersonado 12 más sujetos a esos masculinos, quienes serían parte de los masculinos que se habían llevando la medida de fuerza frente a la municipalidad en la Plaza Mitre, desde el día viernes, en primera instancia golpearon la puerta desde el acceso a tal edificación existente en el lugar, son atendidos por las autoridades municipales, pero esos masculinos se llevan alterados, fuera de sí, tienen amenazas y demás, para luego ser cerrada la puerta por parte de las autoridades municipales, y uno de los masculinos, el cual estaría siendo edificado, golpea la puerta con una patada, escorcionando la rotura de la misma, razón por la cual se avisa la fiscalía en turno, que es la fiscalía nueva del doctor Gómez, como así también se tomó la correspondiente denuncia, y se está realizando la edificada correcta de identificación de masculino para que se haga una sentidamente legal así para con el mismo, como así también se está solicitando registros fílmicos, tanto del MLE municipal como privado para suscrentar la denuncia rebegada y pueda adoptar la sentidamente legal así para la persona anunciada con más sustento ilegal. Y para finalizar el parte, en calle Cabrera, entre Paso y Bulmes, se procede a la prevención de un masculino o mayor de edad, el cual momentos antes ingresó al periodo de la escuela secundaria técnica o industrial, periodo de cortar la cadena del portón de acceso a la misma, el personal policial alertado de esta situación se dirige al lugar y tras inspeccionar la misma contacto a la presencia de este masculino en el interior del establecimiento educativo. Por el momento no se han registrado sustracciones ni daños, solo el tema de la cadena del portón. La razón por la cual este masculino quedó alojado al personal policial por el delito de robo en grado de tentativa a requerimiento de la fiscalía 8 de la ciudad de la ciudad. Se notificó la formación de la causa, se cumplimentaron los recados ilegales y fue trasladado a la sede judicial a los fines de recibir la declaración indagatoria al penal del artículo 308 del código de precisión penal para resolver sobre su situación procesal. ¿Algo más? Por el momento nada más. Le hago una pregunta, su comisario, ¿cómo están trabajando y en base a algunos reclamos que supuestamente habría gente en Varadero que no estaría respetando la cuarentena? Usted tiene un trabajo muy importante, lo acaba de decir el propio secretario de gobierno del municipio que están actuando junto a la policía para controlar diferentes fiestas privadas, sociales, eventos para que no se realicen y en caso que se hagan ustedes tienen que actuar, pero además hubo denuncias, puede ser, de gente de Varadero que ha llegado aquí que no respetó la cuarentena? Por el momento no hemos tenido ninguna comunicación oficial acá en la sesión al policial, he escuchado como comúnmente se denunió la voz populi que habrían sucedido algunas circunstancias, pero en sí oficializar un llamado y demás, por el momento no hemos tenido ningún conocimiento de esta situación, hay un protocolo iniciado por parte de la municipalidad local como hace también el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en cuanto a que el personal policial ante un aviso por teléfono de que existiría una persona o una familia que podría estar infectada con el coronavirus se debe desplazar al lugar tomando las precauciones del caso, utilización de barbisco, guantes y demás, corroborar o mejor dicho identificar a esta persona, consultarle si posee alguno de los síntomas de dicha enfermedad y dar inmediato aviso a defensa civil como hace también al personal del hospital local para que se constituyan en el domicilio y ellos que son los facultativos que están digamos con el protocolo más a fior de piel y son las personas más indicadas para este tipo de cuestiones, realizar el protocolo sanitario correspondiente con el cine trabajador del hospital local y ponerlo en la educación que así sea necesaria y realizarle bueno, todos los trabajos y tareas de prevención existentes. Bien. ¿Usted tiene la autorización para que puedan ir a buscar o en búsqueda a estas personas que no cumplan con la cuarentena en caso de que esto sea así y poder extraerlas de la casa y llevarlas a la comisaría? Y eso depende una vez certificadas estas situaciones se avisa la fiscalía local y ellos nos partirán a la directiva a seguir pero debido al protocolo digamos y a la ley de emergencia sanitaria que creería que esto se puede llevar a hacer así digamos un decreto o de necesidad de urgencia el valor el bien vida y salud está por encima de todas las cuestiones así que bueno hay que dar cumplimiento a eso y por eso ya le digo también hemos trabajado juntamente con la extensión de tránsito y la habitación municipal en los fines de semana con los boliches o comercios que no cumplimentaban la medida para cerrar los mismos justamente esto para hacer cumplimentar este decreto porque lo que más está en juego es la salud y la vida de las personas tanto propia como de las personas propias del comercio como de las que concurren y demás y bueno con respecto a la otra cuestión que usted me consultó seguramente va a ser de esa manera se tomarán las precauciones del caso más si la persona estaría incumpliendo la cuarentena obligatoria pero bueno eso ya es una cuestión que se va a realizar con el correo del tiempo y se irá pudiendo detrás sobre la marcha con el fin de garantizar la seguridad para la persona que podría estar infectada como para los familiares como así también para el personal policial que concurra al lugar que no se va a realizar la seguridad